Aquí le echamos un poquito de sofrito, le echamos unos tantitos de jamón de pavo y dos hojas de laurel, para el arroz con gris a la marxie, recuerden que siempre marxie lo hace a su forma, ya que se sofría el jamón y el sofrito, le vamos a echar las aguicholas negras, pero la vamos a echar con todo el agua, porque eso es lo que le da el color al arroz. Y aquí le echamos la cebollita y vamos a mezclar todo y vamos a seguir viendo como nos va a quedar el arroz. Aquí ya que es así, está el arroz, recuerden echarle sal a gusto. Y aquí vamos a rellenar las caderitas que ya están adobadas, le ponemos amarillito adentro y le echamos un pedazo de queso suizo, ¿ok? Entonces aquí lo cerramos, lo cerramos con una tocineta, si usted le quiere echar dos tocinetas, le puede poner dos tocinetas, en mi caso le voy a poner las dos tocinetas. Y aquí tenemos, para que la puedas pillar, con los palitos de dientes, bien importante no olvidar, sacarlos a la hora de comer. Y aquí tenemos nuestras caderas rellenas de amarillo y queso suizo que va a ser acompañado con arroz con gris. Y aquí ya están listas y preparadas nuestras caderas deshuesadas rellenas de amarillo, queso suizo y porada de tocineta. Ahora procedemos a hornearla. Y aquí ya tenemos el arroz terminado. Ahorita se lo presentamos con las pechugas rellenas de queso suizo y amarillo. ¡Fácil y tranquilo! ¡Fácil y tranquilo!